Algo es importante destacar que pese a las últimas tres agresiones sionistas sobre Gaza, que les arrebataron sus casas, ellos continúan luchando para seguir adelante. Las dos primeras ocasiones reconstruyendo sus hogares, pero esta vez, debido al bloqueo que persiste por parte de Israel hacia Gaza, los fondos que necesitan no les alcanza. Vamos a conocer los detalles que ha preparado a través de la siguiente historia nuestro corresponsal desde la franja de Gaza, Basem al-Nahuel. Israel ha destruido alrededor de 150.000 casas en las tres últimas agresiones contra la franja de Gaza. Solo en el último ataque fueron 96.000. Basem y su hermano vivían en la misma casa con 25 miembros más de sus familias. Nuestra casa era de dos plantas. Allí vivía yo en una planta con mi familia y en la otra mi hermano con la suya. La hemos reconstruido en dos oportunidades, pero esta vez, por la falta de cemento y fondos, temí acabar viviendo con mi familia en un sitio de alquiler y no poder enfrentar los gastos. Así que empecé a buscar otras alternativas al cemento. El hermano de Motazem es arquitecto. Así, entre los dos empezaron a probar materiales disponibles y asequibles. Encontraron hierro, yeso, madera y corcho. Mi hermano me ayudó. Me ayudó a hacer el plano para la casa. Cuando pusimos manos a la obra, nos encontramos con que necesitábamos cemento para la base. Así que hemos reutilizado los bloques de cemento que sacamos de nuestra casa bombardeada. Esta casa, según el hermano de Motazem, aguanta las tormentas y el mal tiempo. Cuesta 20.000 dólares y puede resistir unos o cuantos años. Es mucho mejor que las caravanas caseras que están entregando a los afectados, pues esas solo miden la mitad de una planta y cuestan 9.000 dólares. Por fuera es de hierro y por dentro de yeso. Para aislarla del ruido cotidiano y del cambio climático, se coloca corcho entre las dos capas. El techo de la primera planta es de madera. Esta casa no es para toda la vida. La de cemento es mucho mejor, pero no está nada mal. Aguanta unos años. Al final, la hemos pintado para darle un aspecto más bonito y moderno. Motazem aconseja a quienes han perdido sus casas seguir su ejemplo y no esperar ayudas, pues el problema de la reconstrucción es político. Másima Noairi, Telesur, Franja de Gaza.